Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. ¿Por qué Kahn Yaman borró su publicación en las redes sociales después del comentario de Demet Ozdemir? El famoso actor Kahn Yaman planteó preguntas intrigantes sobre por qué eliminó una publicación que hizo en sus cuentas de redes sociales. La eliminación de la publicación de Demet Ozdemir después de su comentario generó un gran revuelo en el mundo de las revistas. Kahn Yaman es conocido como un actor de éxito que tiene una amplia base de seguidores tanto en casa como en el extranjero con su serie de televisión Erkensikus. La serie, en la que compartió protagonismo con Demet Ozdemir, volvió a estar en la agenda tras un largo parón. Sin embargo, después de la separación de la pareja, algunas de las publicaciones de Kahn Yaman sobre Demet Ozdemir en las redes sociales llamaron la atención, ya que sus fans siguieron de cerca sus vidas privadas y sus relaciones. Especialmente las publicaciones que les recordaban las escenas románticas que protagonizaron juntos en el pasado provocaron especulaciones sobre si los dos volverían a estar juntos. Sin embargo, ambos actores prefieren mantener su vida privada en secreto y evitar hacer una declaración clara. Recientemente, una misteriosa publicación realizada por Kahn Yaman en sus cuentas de redes sociales generó aún más especulaciones sobre su relación con Demet Ozdemir. La publicación dice, si tuvieras la oportunidad de retroceder en el tiempo, irías. Tomarías las mismas decisiones. Hubo una pregunta como, este mensaje despertó gran curiosidad entre los fans porque Kahn Yaman rara vez comparte mensajes personales o intelectuales. Sin embargo, su inesperada eliminación tras la publicación generó una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Esta repentina eliminación provocó intensas especulaciones sobre su relación con Demet Ozdemir o sus preferencias pasadas. Mientras que algunas fuentes afirman que la publicación de Kahn Yaman fue malinterpretada sin querer y que dio un paso atrás considerando las posibles consecuencias, otras piensan que esta situación tiene un significado más profundo. El silencio de Kahn Yaman y la falta de una explicación clara de por qué eliminó su publicación hizo que sus fans y el mundo de la revista sintieran aún más curiosidad. Sin embargo, siguiendo de cerca los próximos pasos y declaraciones del actor, esperamos conocer la verdad detrás de este misterioso suceso. Este misterioso evento reveló una vez más el intenso interés de los medios y fanáticos en la vida privada de Kahn Yaman. Las declaraciones y publicaciones en redes sociales que Yaman realizará en los próximos días son de gran importancia para arrojar luz sobre los hechos detrás de este incidente y satisfacer la curiosidad. Los próximos pasos y declaraciones del jugador seguirán con gran atención por parte de aficionados y medios de comunicación. Por otro lado, continúan las especulaciones sobre la relación y las preferencias pasadas de Kahn Yaman y de Metozdemir. Los fanáticos y los medios seguirán atentamente los futuros movimientos y declaraciones del actor para obtener más pistas al respecto. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.